Estoy amando tanto que estoy a punto de hacer una locura Mi corazón padece de una pena que no tiene cura Estoy cansado de mirarte a través de ese cristal Quisiera besarte y luego echar a volar Lanzarme desde un precipicio y no pensar que estoy enamorado Ven a mi casa y hablaremos a solas detenidamente Bebé que un sorbo de coña, cuéntame ahora todo lo que sientes Creo que sé lo que te pasa y te conozco más Como una vez me sucedió algo muy simple Soy igual, soy igual, soy igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!